Y todos nos miran, me miran, me miran porque se que soy ¡Ah! ¡Es un desfile! ¡No! ¡No tan de malo! El ministro de justicia del Perú Ahí está, es lento, pero seguro en sus pasos ¡Fuérzalos aplausos para este pequeño presente y futuro de nuestro distrito y de nuestro Perú! Demostrando patriotismo, gallo, miguel y civismo Haciendo su paso frente al entrada oficial ¡Fuérzalos aplausos para este pequeño! ¡Fuérzalos aplausos! 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 ¡Fuérzalos aplausos!